muy buena gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal donde hoy analizaré el que sería el nuevo fichaje de bilsterman el jugador john mena que primero que nada este fichaje ya está confirmado por el jugador donde él confesó que tiene deseos de venir a bilsterman y que ya conversó con alex y ya está todo todo definido para su llegada donde y donde aparte es un jugador cochala y que en este último tiempo no jugó por una lesión donde actualmente está en palmaflor y bueno no tuvo rodaje en realidad el jugador john mena se formó en cochabamba fc y fue su 20 en aurora o sea se formó y casi ya en ambos clubes y como dije antes el jugador john mena es un jugador cochabambino tiene 23 años aún es jovencito aún tiene una cadera por recorrer y tiene mucho juego por delante su posición es de lateral y extremo aunque por lo que por lo que recuerdo de su paso por aurora es más un lateral ya que a él le gusta andar por los laterales y es muy casilero los clubes donde estuvo este jugador fue en aurora el 2020 en palmaflor 2021 donde lo que preocupa de este fichaje es que no era considerado en palmaflor por el dt humberto viviani y además tuvo una lesión que lo dejado que lo dejó parado en un buen tiempo bueno para mí puede ayudar a ver straman este fichaje ya que no tenemos laterales y él juega en esa posición y según de lo que yo vi es un jugador movedizo tiene buen toque de balón y un cambio de juego brutal así que esperemos que sea aporte para el club y eleve su nivel ya que bilzerman también es conocido por recuperar a jugadores que no están pasando por un buen momento así que eso sería todo mi gente me despido así que chau